Yo te voy a ayudar y entre los dos, mueven la piedra y voltea el papá y le dice, mira mi hijo, piensa que yo también soy parte de tu fuerza y todos los que estamos aquí, todos los que te queremos, piensa eso mija, que todos somos parte de tu fuerza. Cuando tú necesites alguna ayuda, algún consejo, algo que ya sea tus tías, tus primos, tus hermanas, tu mamá o yo mija, en lo que podamos ayudarte, somos tu fuerza para toda tu vida. Así como yo he sido fuerza para mis hijas, he sido fuerza para hasta el menso este pollo, todo eso, y el ver ahora al pollo con su baída, la chiquitita que estaba, y verlas llegar a mí, como tú las tienes ahorita aquí, verlas llegar a mi fiesta, Dios mío, algo bueno de haber hecho, ¿verdad Manuel? Me dije, y así tú mi amor y tu mamá, algo bueno han de haber hecho, que por eso aquí nos tienen a todos, deseándote mucha felicidad, que toda tu vida sea para adelante, que tengas muchos triunfos y que todos tus sueños, porque se vale soñar, porque si no se tienen sueños no se llegan a ningún lado. Hay que soñar y luchar por conseguir esos sueños, y espero que Dios te dé la fuerza, la fortaleza y la sabiduría para poder salir adelante, y que todo, todo se te cumpla mi amor, y que seas muy feliz, y te quiero mucho, tú lo sabes que te quiero mucho. Gracias. La abuela, la abuela, la abuela. La abuela. Aprovechando la emoción familiar, faltan los amigos. Yo solito quise participar, para decirte, dale, feliz 15 años de vida, que Dios te bendiga, que te felicito, y tienes un gran compromiso, porque toda tu familia somos millonarios, de corazón, tenemos mucho corazón en la familia Romero. Yo por situación que es tu culpa, me metió el gordo, pues me aguanto las lágrimas. Pero de que yo recuerdo, hemos platicado de la familia, los abuelos, hay mucha tradición desde papá Manuel y mami, que corre por las venas de todos nosotros, y corre también por las tuyas. Hay mucha, pero mucha fuerza en nuestra familia. Y, pues bueno, hoy estamos celebrando aquí tus 15 años con todo el cariño, con todo el corazón, en el tiempo que tengo de experiencia de vida. También me encanta ver a Aida y a Pablo con pollo, y son bienvenidos. Y felicidades, Ale, me gustaría nada más cerrar, para decirte que te quiero mucho. Y un fuerte, fuertísimo aplauso, Ale, que es la festejada y que todos lo tenemos con todo el corazón. Que hable, Ale, que hable mucho, Ale, y ya pasaste tu capo, no te hagas guapo, no te hagas guapo, no te hagas guapo. Maki, Maki, pobres amigos, están más aburridos que... Cris, mi hermana, canta, prende una fiesta increíble. Falta Ale. Ale. Bueno, pues más de lo mismo, quiero decirte que te quiero mucho, felicidades por estos 15 años. Sabes que siempre estaré contigo, como tu tía, como tu amiga, como lo que quieras. Apóyate en mí siempre, abrázame mucho, y pásate el amor padre. Te quiero mucho, y a todos también. ¡Bravo, Capu! Yo pensé que me empezaron. ¡Fuera! ¡Vamos, fuera! ¡Fuera! ¡La abuela! ¡La abuela! ¡La abuela tiene que hablar! ¡Fuera! 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 ¡Ale! ¡Ale! ¡Muchas felicidades! ¡Te queremos mucho! Estamos pensando mucho en ti, que te la pases muy bien! ¡Mira, Anita, Ana y Miki! ¡Que sea un día muy, muy especial! ¡Te agradezco mucho! ¡Muchos besos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que seas muy feliz! ¡Felicidades! ¡Besos! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¡Hola! ¡Este video es para desearle un feliz cumpleaños, Alejandra! ¡Feliz 15 años! ¡Feliz cumpleaños, gemela! ¡Te quiero mucho! ¡Mil viernes de besos! ¡Bye! ¡Ale! ¡Te queremos mucho! ¡Te mandamos un besote! ¡Mua! ¡Estás muy feliz! ¡Besote, chiles! ¡Ah! ¡Ale quiere hablar! ¡Badla con ella! ¡Badla con ella! ¡Fuerte el aplauso, por favor, damas y caballeros! ¡Fuertes las palmas, creo que sí! Ahora sí, le toca hablar a la reina de esta noche. ¡Fuerte el aplauso, por favor! ¡Dale! Para empezar... Gracias a todos ustedes por estar aquí. Gracias a cada uno de mis amigos, que son diferentes. ¡Fuera, no! En especial a mi mamá y a mi hermana, que son la mayor fuerza que yo tengo, y las ganas que siempre me dan para salir adelante. A mi tío Pollo, que yo sé que aunque esté muy lejos, siempre va a estar a un lado mío. Y a mis primos locos. ¡Woo! A todas las familias que siempre están conmigo apoyándome y que desde chiquitas siempre me dan fuerzas y son parte de mi felicidad a todos ustedes. Todos. Bueno, a mis amigos, cada quien son diferentes y a todos los quiero muchísimo. Cada uno de ustedes me ha apoyado en mis problemas y son muchas... Son parte de mi felicidad. Pandi, tú has sido mi amigo desde primero y siempre has estado para mí. Vianey, ni se diga, han estado en mis problemas más fuertes para mí. Pepe y Kiara, los amo con todo mi corazón. Gracias a ustedes dos también, porque son incondicionales y eso yo lo sé. A Chessy, porque es esa persona en la que siempre tengo al lado, junto con muchos amigos que están ahí. ¡Bravo, Chessy! ¡Woo! ¡Buen día, Dani! ¡Ay, Tessy! Siempre van a ser un problema. ¡Buen día, Dani! ¡Apú, tú has puesto el tiro a la mano! Y sé que, aunque en primero éramos más unidas, yo sé que si volteo tú estás para mí y tengo un abrazo tuyo siempre. Musiño, mi Anchi, un muero de risa contigo, gracias por todo, por tu apoyo en los momentos que me duelen también. Martín y Nat, gracias por hacerme reír todos los días, las quiero muchísimo. ¡Rorro, mi Cú, te quiero mucho! Bueno. Carlos, Carlos Manuel. ¡El Chango! ¿Tú ves el Chango aquí? Estoy grabando, estoy grabando. A ti. Te cargo. A mi novio, le digo muchas gracias por ser una gran parte de mi felicidad y de mi sonrisa cada día. Te quiero muchísimo. Y aunque te conozco desde primero, nunca me dijiste que sentías algo por mí. ¡Auch! ¿Qué puedes contigo tú? Eres muy importante en mi vida y siempre lo será. ¡Pues mejor amiga! ¡Bájame de aquí! A ti, no sé ni cómo empezar, hemos tenido muchas peleas, todas las hemos sabido llevar adelante y aquí estamos juntas, unidas y pudimos resolver lo que teníamos en algún momento pendiente. Te amo muchísimo y es por siempre estar conmigo y es porque yo sé que siempre voy a contar contigo y que siempre vamos a estar juntas, de viejitas.